¿Y celebración de bodas? ¿Cómo se suele hacer en Uribe? Uy, las bodas. Antes estaba muy bien. ¿Cómo se celebraban las bodas antes? ¿Las bodas? ¿Cómo se celebraban las bodas antes? ¿Cómo se celebraban las bodas? ¿La tuya? ¿A tuya? ¿Cómo fue? Ah, por todas las familias. Dilo a ella. Todas las familias y ya está. ¿Cómo se ha ido encargada? ¿Cómo se ha ido a la familia y ya está? Antes no era como ahora, a bodas, que a bodas ahora es una locura. Antes no, antes a la familia y... Antes unos bojitos, un poquito de la niña. ¿Y qué le vas a comer? Ah, yo ya no me acuerdo. ¿Para picar? ¿Más qué se facía para bodas? Sí, para picar. ¿Sardinas, la verdad? No, con latas y cosas para picar, como yo y esas cosas todas... ¿Antes no había jamás o no? No, como yo no había antes, ¿no? No, bueno, lo que había. Y bollos... Eso sí, bollos sí. Antes, lo que más había era bollos. ¿Y a mí? ¿Qué bollos había? Dulce. ¿Qué dulce? En portugués, ¿qué bollos había, María? Arruvía, prostiño, madalena, pornilla, bolo podre... ¿Cicharrón? ¿Cicharrón? Y la señora pasía de su bolo, que tiene la chica, mamá. ¿Y la señora pasía de su bolo? Sí. ¿Cómo era preparar esa salsa? Se pasía de masa en casa. Según fueran los bolo, pues hacía lo que le estabas. ¿Y qué ingredientes? ¿Qué ingredientes? ¿Qué ingredientes? Dile. A pornilla, de tarajobo, azúcar, afarilla... Manteca de cerdo. ¿Manteca de cerdo? No, manteca. Manteca, nada. María, manteca de cerdo. Sí, ya lo dijo, manteca. ¿La manteca de cerdo? La manteca de cerdo. La manteca de cerdo. Y un poquito de aní. Y un poquito de aní, claro. Y luego, ¿vos los pobres? De taras manteca de vaca, y herba dulce, a farinha, o azúcar, o bolo de leche, de taras de leche, azúcar, a farinha, y a herba dulce. ¿Qué es a los pratos? Era lo que había hecho, era lo que había hecho, el piñonate, el piñonate, el piñonate, el piñonate, el piñonate, el piñonate se fue destrucido, y luego se pone un meli, cuando está un meli ya de efecto, deja el piñonate, y luego va usando más agua, lo pone en un casero y va pasando las barras. Luego ya cuando está seca, pues ya cambia de sitio, ya pues donde quiera. ¿Va en el forno? ¿Eh? No, el piñonate no va en el forno, va frito, va frito, el piñonate va frito. A peronillas iba, y a madalenas, y a madalenas, y a bolo podre. Antes a gente llevaba al forno del pan, a panadería llevaba a gente las latas con bolo para cocinar y ali. Y a fiesta de un... ¿Cómo era? ¿Entrudo? 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 ¿El carnaval? ¿El carnaval? ¿El carnaval? Mamá, ¿Entrudo? ¿Cómo era ti? No, no se celebraba mucho, ¿no? No, 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 no. Hace unos años para acá es que se celebra más... ¿Entrudo? No, no, no. No se celebraba mucho, ¿no? No, 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 pero la gente se disfrazaba en el carnaval, ¿Entrudo? No, pero no se disfrazaba, pero no como ahora, con una, tú te ponías la ropa de tu padre, tu padre la tuya... No, eso explicaré a ella en portugués. En portugués, explícaselo. Que se disfrazaba con la ropa de los pais, no se disfrazaba como ahora, si no, por eso puede ir tú, tú puñas otra de este pai, este pai se puñas las mujeres, y así se vestían las mujeres, se vestían los hombres, se vestían las mujeres, y las mujeres se vestían los hombres. Y así se oyó los parellas, se oyó, y se eran los atudos antes, no es como ahora, no hubo... no tengo trenza. No, claro. ¿Y cuántos días duraba? ¿Cuántos días duraba? ¿Cuántos días duraba? Tres días. Tres días. Tres días. Y cantigas, música... Tres días de festa. Tienes que hablar y más... No, es que ya estaba... Iba a un barrio disfrazada y... No, afuera. Eh... Que había barro para... Todas las que se iban, claro. Iban a las parejas bailando... Y los bailes, María? Iba allí a bailar. Iba allí a bailar. Tú con mi hermano. Sí, claro que bailaba. No te recuerdo, ya no... A la piso se nos pasaba bomba. ¿Eh? Sí. El carapiso. Ah. Pero... Claro, pero las parejas que bailaban y bailaban todas juntas o...? ¿Cómo bailaba? ¿Cogida? Tú con tu pareja, el otro con tu pareja... Ah, cada uno con su pareja. Cambiaban de pareja. Tú cambiabas con otra, otra cambiaba con otra y así... ¿Vas, las personas cómo se conocían? ¿Cómo enamoraban las personas? ¿Cómo? ¿Cómo se enamoraban antes las parejas? Las parejas. ¿Cómo se conocían las parejas y se enamoraban? ¿Cómo? Ay, pues empezaban a salir, luego decían... Me gusta... Tú gustas de mí, yo gustas de ti... Bueno, pues ya está, quedamos... Eso y ya está. Jorge. Aquí te pillo, aquí te mato. Nada. ¿Tienes que pedir permiso a los padres? Ay, sí, sí, sí. Sí, sí, es muy, eso sí. ¡Ah, no! ¡No! ¿No tienes que pedir permiso a los padres de la noiva? Sí, para entrar en casa y todos le pedían permiso. Claro. Para entrar en casa ya, cuando ya jugabas un tiempo que ya te conocías. Pues entonces ya decías, papá, ¿y por qué no pasa esto? ¿Se da permiso o no? Si yo a mi marido le pude pedir permiso a mi padre. Si yo me paro, gozaba, pues te daba promesos, se me arrogo, gozaba, no te daba. Y entró. Por la cara. Yo entró por la cara, no. Pero el mío... Yo me arreglé con mi marido, tenía 15 años, y cuando empezó que iba mi padre, mi marido quería hablar conmigo en casa, entonces le tuvo que pedir permiso a mi padre. Y mi padre se ponía... ¡En casa! En la puerta, nada. Dentro de casa que yo te vea. así que teníamos que sentarnos y la mano por debajo mi hermana un día teníamos una mesa muy grande y estaban sentadas cada una con su pareja y mi padre se sentaba así de un lado y mi cuñado quería tocarle las piernas a mi hermana y que le cogió la de mi padre mi padre dio un salto y dice aquí hay uno que quiere coger las piernas de aquí y salió mi cuñado a mi hermana le fue un escándalo ah pues otra más bonita como dice la muchacha de Montemay dice el hombre, el hombre estaba poniendo que no iba a portas y pensé que tenía ganas de dar un buen raroida y no era capaz porque nos desamos y me llamó a mí y me llamó a mí y le debo ver la noiva luego ya después ya que se enteraron ¿quién? el pirún una hermana mía y mis padres las mandaban a las más chicas a vigilarlo y a lo mejor si se quería dar un beso le decía corre que parece que te has llamado el pai porque le llamó pai mai corre que te eso y ella iba corriendo mientras se daban el beso cuando venía dice no le digas nada y mi hermana se chivaban a mi padre que se había dado un beso y antes andaba en el país metía a una violación a la mañana tenía loca a ver en casa y se no estaba en casa a la cien a la cien a la cien pero es que mi madre en sus tiempos todavía mi madre también fue embarazada de mi hermano y yo digo que ahora se hace más mala se van con los novios y todo pero es que antes y antes cuando mis abuelos imagínate pero es que eso ha existido de toda la vida yo estuve hablando de mi madre cuando quedó embarazada de mi hermano si pero la tita se refiere a que como había tanto cuidado y tan suelta si los padres eran rectos los padres de antes claro no hay más cosas que hay no hay más mala pasión que te piensas tú anda para inveter a tres de mañana y qué ahí se peduló mardi que no fuera cosa que se trago más de una parcilla hombre claro me contó una señora el perillo tú qué, como aparezca que está a qué hora de la noche para ir sozinhos hoy no, anda hombre bueno, pero no tiene por qué no no tiene por qué están paseando hablando sí, ya, claro uno estará hablando y otro estará viéndose claro entonces, pues ya está que nada que me contaba esta señora de cerillo que era en su tiempo fue como la pareja de escándalo con su novio porque iban cogido de la mano paseando por el pueblo claro, claro yo me acuerdo y de mi marido así cogida de la mano y si veía a mi hermano te soltaba bueno pero eso me pasaba a mí con mi marido porque si se entera te voy a contar una anécdota que me pasó a mí mi hermano estaba en el municipal y mi madre dice vete a dormir con tu cuñada que tiene los niños chicos no vaya a ser que se pongan malos algunos y yo, claro había salido con mi amiga y le digo María digo voy a ir a llevar a mi amiga y yo que cogí me fui al baile ¿por dónde se pone mi madre mala? y le dice a mi hermana dice veja de la María a ver si tiene sal de fruta o micarbonato para el estómago llego y dice ¿estaría la Lucy? dice yo no la di dice ¿cómo que no? fue mi madre y le pregunta María y la Lucy dice no sé me dijo que iba a ir con la amiga me fue a buscar al baile pues desde la puerta del baile hasta la casa de mi cuñada tirándome de los pelos como para entrarme con ganas de ir otra vez al baile ¿dónde se solía bailar? el baile al fin de mi casa había había tres tres bailes ¿no? tres bailes ¿no mamá? el del cabezú ¿dónde se bailaba? cuéntaselo a ella en portugués ¿cuántos bailes había? había un copchudo Abela y un liceu ¿más un liceu? había tres ¿y qué se acostumaba a danzar? pues sencillo usted de gente ¿pero qué se bailaba? ¿pero qué se bailaba? pues paso doble y tango y y cojo ¿y cogido solo o no? claro y cogidito también ¿no? cogido no solo antes no se llevaba suelto ahora se llevaba suelto antes no se llevaba suelto eran pasodobles tango sí era lo único también se llevaba cogido los pasodobles los más corridos no se llevaba suelto si lo hizo suelto se llevaba antes agarrada ahora es que ahora es que ya suelto ya que hizo ya una cabrada me hace que me pesa esas cabras dando un salto ha 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 no no no